El último viaje que hicimos, nosotros salimos el día jueves a la madrugada, llegamos a Pampa del Indio al mediodía de ese mismo día. Bueno, ahí nosotros generalmente lo que hacemos es llegar, el recibimiento que tenemos siempre es muy gratificante, los chicos se te tiran encima, te abrazan, te besan, sin conocerte, porque hay gente que fue nueva en esta oportunidad, que no había ido antes. El recibimiento es muy lindo, muy gratificante. Lo que hacemos generalmente es compartir almuerzos, compartir cenas con ellos, que es muchas veces la plata que nosotros solemos recaudar y juntar de las donaciones y del trabajo que hacemos acá con la venta de pizzas, que fue en la última oportunidad, de panes que hicimos también en otra ocasión. Y bueno, de ahí estuvimos con ellos, compartimos una linda cena, y de ahí nos fuimos a un paraje que, bueno, no habíamos ido antes, también es en Pampa del Indio, se llama Tres Lagunas. En Pampa del Indio y en Tres Lagunas, allí hay comunidades com, comunidades de Tobas, ellos también en Tres Lagunas nos recibieron muy amablemente, sin conocernos, porque nosotros en esta ocasión nos viajamos con Gustavo, que es uno de los representantes de la fundación, y fuimos con dos chicos que hace tiempo van, pero bueno, ellos no reconocieron los vehículos, a sí mismos nos abrieron las puertas sin ningún tipo de temor, nos recibieron muy amablemente, bueno, con ellos se generó algo muy lindo, que en los viajes anteriores no se había generado, y fue un intercambio cultural muy fuerte, muy lindo. Ellos nos comentaron que actualmente, digamos, cuáles son sus problemáticas actuales, el tema de que ellos quieren trabajar y no tienen los recursos, el Estado no los asiste, no los acompaña, y bueno, eso es algo por lo que nosotros queremos pelear. Nosotros nos enseñaron la lengua materna, que la verdad es muy complicada, pero bueno, es un desafío también que tenemos como grupo, y también tuvimos la oportunidad de ser bautizados, es decir, de formar parte de un ritual que ellos tienen ahí, que es, digamos, nos bautizaron poniéndonos un sobrenombre en su lengua materna, en mi caso a mí me bautizaron como Shimagai Che, ¿y a él le querés decirlo? Sí, y a mí me bautizaron como Kilik, que significa cotorra, por el hecho de hablar mucho y fuerte. Bueno, la experiencia fue hermosa, porque te hacen sentir súper querida y no nos conocen, no nos conocen y nosotras era la primera vez que fuimos ahí. Bueno, creo que es importante conocer el saber de otras costumbres y de otras culturas, y que ellos son nuestras raíces, y que por eso también hay que cuidarlas y preservarlas de la mejor manera. Bueno, el problema más importante en todos los parajes, en todas las comunidades, es el agua. Quizás tenemos la posibilidad en julio de tener un camión, así que, bueno, invitamos a toda la comunidad que pueda llevar donaciones, que pueda juntar y recolectar en su casa, sea alimentos, frazadas, colchones, bicis, nos pidieron porque no tienen transporte, están a muy lejos del pueblo próximo, entonces por ahí se les complica, claro, 20 kilómetros, entonces por ahí se les complica ir, se les complica que llegue una ambulancia en el caso de que a algún chico le suceda algo, o algún adulto, es complicada la situación, pero creo que si todos hacemos un poquito, quizás esto se pueda ir cambiando y pueda ser mejor cada día. Porque quizás muchas personas se preguntan si antes y durante muchísimos años vivieron, por qué ahora quizás es una problemática. Y justamente porque antes ellos tenían 2.600.000 hectáreas, donde ahí podían mariscar, cazar animales para sobrevivir, y ahora en el último censo que se hizo del gobierno anterior, las hectáreas que ellos tienen y disponen ahora son de 700.000, es muy poco, fueron muchas compradas por el criollo, dándoles a cambio quizás 2 bolsas de harina, o cosas mínimas, es la viveza criolla propiamente. Y bueno, entonces el cazar se les dificulta un montón porque los animales o son privados, o no hay porque hay una muerte muy importante de animales. Mucha tala también. Mucha tala de árboles porque es como que los empezaron a acercar a modo tal que ellos emigren. Y bueno, ellos son sus tierras y de esa manera también digamos que desaparece la cultura, porque muchos eligen no quedarse ahí justamente por las carencias, por las necesidades que tienen. Entonces se van a las ciudades y ahí se pierde la lengua materna, se pierde sus costumbres, su cultura, que bueno, que eso es algo por lo que están luchando muchos. Y bueno, también contarles algo que también nos llamó mucho la atención es que, y que esto cuenta de la violencia simbólica, de la violencia que ellos, que se genera contra su cultura, es que, bueno, en tres lagunas nos contaban Seferino, que es el ex cacique de la asociación, porque ellos se manejan por asambleas, esto es muy importante, ellos tienen un sentido de comunidad muy importante, todo lo que construyen lo construyen para todos, no individualmente, no pensando en cada uno y en su familia, sino que ellos viven a toda la comunidad como una gran familia. y que, bueno, una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que en este, digamos, en este confiscamiento de territorio, ellos pierden un cementerio y les prohíben el ingreso a ese lugar. Bueno, que claramente eso tiene una connotación muy importante, todos lo sabemos, es algo que representa lo que somos, representa nuestra historia, y bueno, ellos la tienen, lo tienen completamente denegado a ese acceso. Y bueno, estas son cosas que, bueno, cosas que nosotros vivimos, cosas que queremos compartirles para que entiendan y sepan más o menos lo que nosotros hacemos, las cosas y las realidades con las que nos encontramos. y bueno, cerramos. ¿Cuál es la JUM? Ah, el último día de este último viaje, tuvimos la oportunidad de visitar a la JUM, que es una organización que está constituida por un grupo evangélico. Allí, bueno, se nos brindó muchísima información con respecto a todo esto que les contábamos del territorio, las condiciones en las que se encuentran actualmente el territorio donde viven las comunidades y los pueblos originarios. y bueno, ahí hay un montón de proyectos súper interesantes, hay un voluntariado también que, bueno, si ustedes quieren buscarlo, la organización se llama JUM. Hay distintos proyectos, uno de ellos, y es a lo que nosotros pudimos aportar en este viaje, es un proyecto educativo, ellos lo que hacen es acompañar la formación de jóvenes aborígenes que están terminando sus estudios secundarios e iniciando sus estudios terciarios y universitarios. Ellos tienen distintos albergues, y bueno, una de las grandes problemáticas que ellos nos contaban es que no están recibiendo donaciones de alimento para poder sostener eso, nosotros dejamos un montón de alimento que pudimos llevar en esta oportunidad, colaboramos de esa manera, pero nos contaban que el Estado les manda 3 pesos por día para que ellos puedan, para que los chicos que están en los albergues puedan comer, que eso es muy poco más en la situación económica en la que vivimos actualmente. Así que bueno, también eso fue muy interesante, nos enriquecimos mucho, pudimos tener acceso a un montón de conocimiento, y bueno, los invitamos también a que se informen ingresando a la organización. Muchas gracias a Cristian, muchas gracias al canal local por darnos este espacio para que la gente grande sobre todo pueda conocernos, porque por ahí, bueno, nosotros nos manejamos mucho con Facebook, pero sabemos también que hay muchas personas que no tienen, entonces bueno, es contarles un poquito, y bueno, como dijo Pame también, el que quiera saber más, el que quiera más información, el que quiera que le contemos más sobre los viajes que fuimos y de lo que hacemos, y ver cómo nos pueden ayudar, nos pueden contactar, y nosotras nos acercamos, no hay problema. Y bueno, nada, de mi parte muchas gracias por el espacio. Invitarlos a que nos acompañen, a que formen parte de esto, de la fundación, de los proyectos que tenemos, se forman grupos muy lindos, y eso está bueno también que lo sepan, muy humanos, construimos cosas lindas ahí adentro, y sobre todo, como jóvenes, que por ahí tenemos muchas ansias, y muchas ganas de hacer cosas, y de proyectar, es un espacio donde también podemos pensar, y los invitamos a que nos ayuden a pensar, y a ser pensables, todas estas situaciones que acontecen, y a reconstruir, y a progresar, y bueno, agradecerles infinitamente por todo, lo que nos ayudaron hasta el momento, e invitarlos a que nos sigan acompañando, y bueno, muchas gracias a todos.